Evelyn Beltrán, novia de Tony Costa, vuelve a romper el silencio sobre los ataques que recibe. A través de su cuenta de Instagram, Evelyn Beltrán, la prometida del bailarín Tony Costa, vuelve a romper el silencio sobre los ataques que recibe y estalla contra los medios sancionalistas diciendo ya basta. Mediante una extensa carta en donde pide respeto a la relación que mantiene con el bailarín Tony Costa desde hace poco más de un año, vuelve a reafirmar aquello que nos dio en su momento en exclusiva. Pues nada más y nada menos que ella llegó después de que su actual pareja se separara de Adamari López, que vive con y pendiente de su hijo Timothy y que tiene derecho de volver a rehacer su vida y enamorarse. Qué tristeza siento al ver muchos medios de comunicación con los titulares que incitan a la gente a tener odio contra mi persona sin conocerme. Todo tiene un límite y ya esto se está saliendo de las manos, incitar al odio está muy lejos de una profesión que respeto tanto como el periodismo y a quienes lo ejercen de verdad. Nos queda claro que la historia bonita de amor que vivimos no vende, pero parece mucho más fácil mentir y crear una historia de enemistad, pelea y odio inexistente solo por un clic. Ya basta de decir que rompí un hogar, ya basta de decir que soy mala madre, ya basta de hacer el bullying cibernético, ya basta. Todos tenemos derecho a volver a enamorarnos, a rehacer nuestra vida, a ser felices. A este mundo vinimos a ser felices, todos deberíamos enfocarnos en eso y una de las premisas de estar en paz no es hacerle daño a nadie, mucho menos con inventos o mentiras. Desde que el nombre de Evelyn Beltrán comenzó a sonar en los medios de comunicación, como la posible nueva pareja del bailarín español Tony Costa, la modelo ha recibido todo tipo de insultos, algo que se fue calmando con el tiempo cuando el bailarín no solo oficializó su relación, sino que dio detalles de cómo se dio. Luego de que Costa entró en la casa de los famosos dos y el público fue conociendo mejor la historia de amor, todo parecía tomar un curso lógico de la calma después de la tormenta. Sin embargo, desde que Tony Costa compartió la feliz noticia de que había comprado su primera casa en Estados Unidos, esa que le había prometido a su hija Laia y que se le viera en estos días a Evelyn Beltrán, ayudando a su novio en la mudanza e incluso comprando cosas para la casa, aquellos ataques cibernéticos o en algunas notas regresaron. Por lo que como te acabé de decir, parece que Evelyn ya se cansó y decidió mandar un mensaje y un pedido de menos odio y más amor. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.